Pero a donde va el Viera, le van a hacer un bugaque así, llorando a este Andrés casi te pego un escopetazo pero de lo lindo Bueno, tengo que andan buscando items allá Así que yo me devuelvo a la nave y ya estoy chato No encontré nada Lo pidió Ay, 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 pero que suerte la cuestión si se salga de sí mismo Si eso Va a fallecer, va a fallecer Ah, voy a votar, si no, no importa si a uno Ay, que no lo pidió, no lo pidió, no lo pidió Ay, ya lo pidió No tiene ni... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por esta vez! ¡Aaah! ¡No! ¡No! No, 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 yo lo juro No, no lo dije Yo lo juro que no No, no, lo dije Entonces discútenlo No, 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 esto es mentira Alexa 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 Acusar a alguien de algo tan grave es un crimen Tenemos evidencia Yo lo juro, lo prometo No, no es así Es así No te pudiste encargar del pache como el vago y te escondiste aquí Eso, eso Eso Voy a explicarlo todo chicos Voy a explicarlo todo chicos El mejor día de mi vida El mejor día de mi vida El mejor día de mi vida ¡Claro! Falta, precio ¡Chao! Como en Breaking Bad ¿Quién está generando electricidad? ¡Suelta cosas! ¡Andrés, suelta todo! ¡Andrés, suelta todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pero mira como murió El te ha matido a un técnico Pero si las palas Quédate mirándolo, quédate mirándolo Voy a buscar los hitters Quédate mirándolo, ni se te ocurra girarte ¡El novato! Que le acabo de decir Que le acabo de decir una cosa Le acabo de decir una cosa ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Verdad! ¡Qué buena partida! ¡Me encantó! ¡Lloré! A mí me llaman el asesino de bicho Me está escapando mi brecha Lo escribía de tonto Me irá así A permearlo Las camisas Algo mató al André Me cago en todo Ya jugamos Harry Mood Por suerte prometo por el amor de Dios Mientras te estaba hablando Luego como el icono del Wi-Fi Se va ¡Chico! ¡Curran! ¡Chico! ¡Curran! ¡Chico! ¡Curran! ¡Chico! ¡Curran! ¡Chico! ¡Cuidado! ¡Cusino! ¡Cusino! ¡No! ¡Curran! ¡Viva Sile! ¡Porque acabo de morir! ¡Viva Sile! ¡Porque acabo de morir! ¡Porque acabo de morir! ¡No salte! ¡No salte! ¡Soy demasiado bueno para tu juego! ¡Soy...! ¡Ahhh! ¡Te murieron todos! ¡Todos! ¡¿Cómo te caí ahí?! ¡¿Qué te pasa?! ¡No veí una pinta de 30 metros en tu cara?! ¡Ah! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Mi tu! ¡Mi tu! ¡Mi tu! ¡Mi tu radio del suelo! ¡Y yo quedé como ¿Qué?! ¡Acaba de morir muy grande! ¡Que se lo coma aún! Le juro por el amor de Dios estaba a punto de meterme solo para ver que el maldito icono del mouse se convierte en el icono de rueda cuando está cargando algo y ahora sale Lethal Company no responde como título de ventana. ¡Ahora la ventana se puso en blanco! ¡Te lo juro esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Mi tu! ¡Y yo′ ¡COVe! ¡Ya! ¡Ahora la ventana se puso en contra de repartir! Gracias.